Llegamos e iniciamos la cuarta semana de cuaresma, día 26 de nuestro itinerario cuaresmal. Se va acercando la Pascua, la celebración del misterio de nuestra salvación, la pasión, muerte y resurrección del Señor. Por eso nosotros nos hemos venido preparando a través de este desierto cuaresmal, a través de este itinerario, encontrándonos todos los días con la palabra del Señor en comunión con toda la iglesia, proponiéndonos una tarea puntual para cada uno de los días de la cuaresma y orando para que el Señor nos ayude. Para este cuarto domingo de cuaresma se nos propone la parábola del Hijo Pródigo. Recordemos, un padre tenía dos hijos y el menor, el que tiene menos experiencia, le pide la herencia a su padre. Es muy duro para el papá, porque se supone que en nuestros contextos culturales, cuando uno pide la herencia o recibe la herencia, es porque el papá ha muerto. Este hijo le está diciendo a su papá, para mí ya no cuentas, por eso dame lo que me corresponde, que me voy a vivir solo. Esa es nuestra realidad espiritual, cuando caemos en el pecado. En un sentido estricto, le decimos a nuestro Padre Dios, no me importas, me voy de la casa y caigo en la bajeza del pecado. Porque la parábola nos cuenta que aquel Hijo Pródigo terminó cuidando cerdos. Y el cerdo en el contexto judío era despreciable, era lo más bajo que podía hacer una persona. Y es que ciertamente el pecado nos hace tocar niveles muy bajos, donde incluso nos desconocemos a nosotros mismos. El pecado nos daña, nos hiere. Pero viene el versículo que más me gusta de este Evangelio. Él recapacitando en su interior. Es lo que necesitamos en este tiempo cuaresmal. Y de manera especial, los más alejados, los más indiferentes, los que se han ido de la casa del Padre. Esa es nuestra tarea para el día de hoy. Tal vez conocemos a alguien que se alejó. Alguien que incluso está sufriendo por esta realidad del pecado. Y vamos a orar por él. Vamos a escribir su nombre en nuestro cuaderno, en nuestro itinerario. Y vamos a orar para que el Señor lo toque como al Hijo Pródigo y lo haga recapacitar. Es un instante de gracia, una opción por cambiar de vida. Y oremos también nosotros por esa persona. Por su conversión, para que recapacite, vuelva a la iglesia, vuelva a la casa del Padre. Es más, podemos ser tú y yo que estamos incluso alejados. Puede que estemos en este itinerario, puede que tengamos contacto con este video. Pero estemos alejados de la casa del Padre. Es hora de volver. Y alegrémonos porque un hermano nuestro regresa a la casa paterna. Oremos con la oración litúrgica de este cuarto domingo de cuaresma. Feliz semana, que Dios te bendiga y te acompañe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.